Informe del ejercicio económico financiero que se extiende desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. De acuerdo, en cumplimiento al artículo 142, inciso séptimo de la Constitución Provincial. Se expresa seguidamente el examen de resultado financiero consolidado de la Administración Pública no Financiera Provincial, Administración Central, Organismo Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social. Ingresos totales, 686 mil 174 millones 325 mil 464 pesos con 68 centavos. Ingresos corrientes, 644 mil 794 millones 232 mil 485 pesos con 29 centavos. Erogaciones totales, 678 mil 431 millones 661 mil 623 pesos con 0.02 centavos. Erogaciones corrientes, 533 mil 756 millones 269 mil 720 pesos con 97 centavos. Al cotejar los ingresos totales con las erogaciones totales, tenemos un resultado financiero supravitario de 7 mil 742 millones 663 mil 841 pesos. En este acto cumplimos con el deber constitucional de informar a esta Cámara y al pueblo de Formosa sobre las políticas y los resultados de la Gestión Provincial. Este encuentro anual también nos permite analizar los tiempos actuales y los desafíos que tenemos por delante. Estamos viviendo sin dudas una experiencia política inédita. En los últimos años surgieron expresiones de ultraderecha en distintos países del mundo que capitalizaron que capitalizaron el desencanto de la ciudadanía transformándola en votos con discursos engañosos. Por un lado, prometiendo un crecimiento económico que nunca llega, con medidas de ajustes y ausencia del Estado, y por otro, atacando de manera agresiva e intolerante a quienes expresan un pensamiento distinto, poniendo en riesgos consensos democráticos básicos. Así, como surgieron antisonantes estos sectores, luego fracasaron en los lugares donde gestionaron. Ahora, el libertarismo o el anarcocapitalismo irrumpe en la Argentina con el actual Presidente de la Nación. Comprendemos la desilusión de muchos compatriotas que han elegido esta opción por los resultados de los últimos procesos políticos nacionales no fueron buenos. Es cierto que el endeudamiento récord de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional condicionó mucho al Gobierno anterior. Así como también es cierto que esta última gestión nacional no estuvo a la altura de las expectativas que teníamos todos. Respetamos plenamente los resultados de las elecciones nacionales. Del mismo modo, exigimos el respeto a la voluntad soberana del pueblo de esta provincia que eligió en las urnas al modelo formoseño con el 70% de los votos. Durante la campaña electoral advertimos sobre los peligros que se ceñían en caso de que ganaran quienes hoy ocupan el Gobierno Nacional. Ratifico las advertencias realizadas y observo que lamentablemente están cumpliéndose en realidad. El plan económico que implementa la gestión nacional no es novedoso. Repite el modelo neoliberal de la dictadura cívico-militar de 1976, otra vez aplicando congelamiento de salarios y jubilaciones, liberalización de precios, aperturas comerciales indiscriminadas y desfinanciamiento de las políticas públicas. En campaña decían que el ajuste lo iba a pagar la casta. Luego asumieron el Gobierno y se alían con la casta para ajustar brutalmente sobre el pueblo. En los casi tres meses de esta nueva gestión nacional, todos los precios se han duplicado o triplicado. Pretenden que paguemos valores internacionales, aún en sectores en los que somos país productor. Esto ocurre con los alimentos que duplicaron su precio en promedio y también con los combustibles que ya llevan 187% de aumento, arrastrando con ellos las tarifas del transporte público. Los medicamentos aumentaron desproporcionadamente en este corto tiempo, generando que muchas personas no pueden seguir sus tratamientos médicos. No hablo sólo de jubilados, sino de pacientes de cualquier edad y situación económica, con cáncer, enfermedades crónicas o acto inmunes, cuya asistencia fue eliminada por los recortes nacionales. Esto es un acto inhumano e inmoral. Pero con este modelo, no todos sufren. Unas pocas empresas y sectores de poder se están llevando enormes ganancias mientras aumenta la pobreza y la inseguridad alimentaria en la mayoría de la población. Seamos claros, Existen problemas de muchos años que arrastra en nuestro país. Pero quienes prometieron solucionarlos, hoy solamente lo están empeorando. Un ejemplo de esto es la inflación. Hace más de una década que es un problema estructural de la Argentina y su erradicación fue la principal promesa de campaña del candidato libertario. Ahora vemos que en sus primeros tres meses de gestión, en lugar de bajarla, los indicadores de inflación alcanzaron los peores niveles de 33 años y actualmente son los más altos del mundo. Los problemas incluso se extienden a sectores donde antes no se verificaban. Al inicio de este año generaron una disminución brutal en el consumo. Incluso los bienes esenciales como la venta de alimentos y medicamentos, que bajaron un 38% y 45% respectivamente. A su vez, la producción industrial pyme se derrumbó un 30% en enero, cayendo también la actividad económica general y la recaudación. Entonces, entramos así a una recesión que afecta a todos los sectores productivos y pone en peligro el empleo de millones de trabajadores. La historia nos enseña que este tipo de planes de gobierno neoliberales terminan recurriendo a métodos violentos para sostenerse por su inevitable pérdida de consenso ante los daños que generan. No hablamos solamente de la represión ilegítima de la protesta social, sino también de la violencia institucional. Resultan muy preocupantes los ataques públicos de la máxima autoridad de la Nación contra personas y sectores que no se someten a su plan de ajuste y entrega. Así ocurrió, por ejemplo, con sus agravios y amenazas durante el tratamiento de la fallida ley ómnibus en el Congreso y también con la reacción violenta, desencajada e impropia de un presidente frente al legítimo reclamo de los gobernadores en defensa de las provincias y del federalismo. Este proceder nunca lo habíamos visto en tiempos democráticos. Tampoco habíamos visto una norma como el Decreto de Necesidad y Urgencia, número 70, dictada por el presidente a 10 días de asumir y con este DNU se arrogó facultades legislativas amplísimas y prohibidas por la Constitución, modificando o eliminando de un plumazo más de 360 leyes que fueron fruto de décadas de trabajos y consensos parlamentarios. Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable. Nadie que se precie de democrático republicano puede consentir este tipo de avasallamientos. Es más, nadie que se precie de argentino puede averar estas medidas porque su consecuencia inmediata es la pérdida de la soberanía nacional. Dejamos de ser patria y pasamos a ser colonia si se destruyen las industrias y las pismes nacionales, si se desguasa nuestra ciencia y tecnología, si se privatizan empresas o sectores estratégicos como el sistema nuclear argentino. Dejamos de ser patria y pasamos a ser colonia si nos endeudan hasta perder la independencia económica, si rematan nuestros recursos naturales, satélites, energía y nuestra capacidad de producir alimentos. Dejamos de ser patria y pasamos a ser colonia si renunciamos a la causa Malvinas con espurias negociaciones con el país usurpador, traicionando la sangre derramada por nuestros héroes. La patria no se vende. La soberanía nacional no se negocia. Justifican toda esta entrega con la cínica excusa que son para lograr la libertad de los argentinos. Es irónico que algunos se sientan libres al ponerse un collar nuevo, pero como decía Jauretche, no se trata de cambiar collar, se trata de dejar de ser perros. Juan Domingo Perón enseñaba que cuando nos ofrecen libertad en la injusticia social, en la esclavitud económica o en el vasallaje político, se refieren a la libertad tan conocida por los trabajadores argentinos, la libertad de morirse de hambre. Sin embargo, la verdadera liberación del hombre solo puede lograrse con su realización plena y en comunidad. Esto requiere tanto del esfuerzo individual para progresar, como de políticas que brinden igualdad de oportunidades para todos. Es decir, hay libertad real, cuanto también existe justicia social. Son estas ideas las que llevan al Papa Francisco a afirmar que la verdadera justicia es la que hace feliz a los pueblos y dignos a sus habitantes. razón por la cual ninguna sentencia puede ser justa ni ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad, más pérdida de derechos, dignidad o violencia. Teniendo la doctrina social de la Iglesia como un pilar de la ideología justicialista, el modelo formoseño plantea políticas que buscan dignificar al hombre y favorecer su desarrollo pleno en comunidad. Por eso, les anuncio que a pesar del contexto nacional adverso, en Formosa sostendremos las políticas que fomentan la igualdad de oportunidades y la justicia social en nuestro territorio. lo haremos aún cuando los ingresos por coparticipación están cayendo casi el 20% en términos reales a la vez que la gestión nacional sigue recortando fondos comprometidos para las obras y programas específicos de las provincias. Esto es un ataque al federalismo que tiene un origen histórico en la Argentina por ser las provincias preexistentes a la Nación y que está por ello consagrado en nuestra Constitución Nacional. Pretende ordenar los problemas económicos con una planilla Excel donde las personas son reducidas a meros números y variables de ajustes. Sabemos por experiencia que la economía se ordena cuando primero se ordena la política. En Formosa tenemos una política ordenada y con ello las cuentas públicas a través de una administración responsable que nos ha permitido desendeudar a la provincia y consolidar el superávit fiscal. por eso resultan insólitas las afirmaciones que la provincia tiene deuda de 11 mil millones de pesos con la Nación cuando se refieren a créditos habituales para gasto de capital que estamos pagando en tiempo y en forma. de hecho la provincia de Formosa es acreedora del Estado Nacional por diferentes conceptos como es el caso de las deudas en materia previsional por incumplimiento de las leyes número 25.235 27.260 27.429 y acuerdos bilaterales. Por este motivo demandamos a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia exigiendo el pago de más de 25 mil millones de pesos por deudas de ejercicios anteriores monto que será aún mayor al ser actualizado. Es fácil lograr superávit a fuerza de incumplir obligaciones para que con el pueblo argentino y con las provincias aunque ello sea muy poco sustentable en el tiempo. Nosotros en cambio logramos superávit durante 22 años consecutivos cumpliendo con todas nuestras obligaciones y sobre todo con el pueblo adentro. Esto nos posibilita tomar medidas como la de empezar el año con un aumento inicial del 25% para los haberes de los agentes públicos activos y pasivos cumpliendo al mismo tiempo con el financiamiento de las políticas públicas el plan provincial de obras y el fomento del sector privado. El año pasado a través de Fondit asistimos a pymes de sectores de alimentos metal mecánico textiles y servicios industriales con más de 700 millones de pesos. Ya son 336 las empresas inscritas en el registro industrial provincial que emplean a más de 7 mil obreros de manera directa. A su vez invertimos más de 180 millones de pesos para mejorar la infraestructura del parque industrial de Formosa con el fin de ampliar la capacidad de erradicación de empresas. El apoyo y consenso y cooperativas nos permite avanzar en la sustitución de importaciones y generación de empleo formoseño. En este marco con una inversión de 540 millones de pesos adquirimos mobiliarios escolares de más de 40 carpinterías locales. Así mismo a través del programa FONTEX elaboramos con todos los años prendas textiles para abastecer el sistema educativo sanitario y de seguridad que fueron confeccionadas por más de 600 trabajadoras de toda la provincia. Asimismo también a microemprendedores invirtiendo más de 100 millones de pesos para tolgar préstamos a tasas subsidiadas del 12% anual que es la más baja del mercado. Apoyamos a distintos sectores con el subsidio de tasas de interés con los créditos que otorga el Banco de Formosa beneficiario del IPS y ANSES PYMES y mujeres empresarias formoseñas invirtiendo más de 100 millones de pesos. En relación al sector agropecuario el año pasado invertimos 924 millones de pesos cuando mejoraron las condiciones climáticas luego de la sequía que había impactado fuertemente sobre nuestra región. Quiero destacar que más del 73% de esta inversión fue dirigida a 5.389 productores paiperos demostrando así la firme decisión del gobierno provincial de fortalecer la política de producción con productores. A pesar de las dificultades climáticas la superficie agrícola total cultivada en nuestra provincia en el último año superó las 168.000 hectáreas en primera y segunda siembra. cultivos como el maíz la horticultura de hoja y frutos bananas mandioca curcubitáceas algodón sorgo y cítricos fueron algunas de las cadenas sobre las cuales asistimos de manera directa. En materia de producción animal la inversión pública se orientó al desarrollo de la cadena forrajera en la zona semiárida y promoviendo la siembra de 240 hectáreas de pastura megatérmica y suplementación con semillas de algodón y alimento balanceado sobre más de 12.000 animales de 400 ganaderos paiperos en el oeste formoseño. También financiamos seis remates ferias de Hacienda Bovina por un monto de 494 millones de pesos beneficiando a más de 272 pequeños productores. Esto se realizó junto a asociaciones de paiperos ganaderos de Fortín Soledad Lote 8 Puerto Yrigoyen Laguna Blanca y productores medianos de ingenieros Juárez y Comandante Fontana. A eso debe sumarse la comercialización de 44.000 animales con un monto superior a los 8 millones de pesos en remates realizados por el sector privado. El cambio climático nos obliga a seguir mejorando los procesos productivos y las prácticas que impactan al ambiente validando nuevas tecnologías y conocimientos con instituciones como el CEDEVA y la Universidad Provincial. En este marco se ubica la nueva planta Biofor que permite reemplazar agrocrímicos con bioinsumos. Lamentablemente esta obra se encuentra paralizada por desfinanciamiento del Gobierno Nacional. En el polo científico y tecnológico avanza la obra civil de la empresa biosiderúrgica Modulac de capitales brasileros que producirá rabio verde dinamizando importantes sectores de la economía formoseña. De igual manera la empresa Smart Energy inició el montaje de la fábrica ensambladora de paneles solares para desarrollar esta tecnología renovable. finalizamos la planta piloto de extracción de carbonato de litio en el yacimiento Palmar Largo. Avanzamos además con el proyecto estratégico de instalar una planta industrial con una proyección de 300 toneladas anuales. Asimismo firmamos con ITEC YPF un convenio que prevé nuevas tecnologías e inversiones para la futura producción de celdas y baterías. Un Estado presente es fundamental para consolidar la soberanía tecnológica y desarrollar la economía de conocimiento en un marco de igualdad de posibilidades. Con esta visión en el Instituto Politécnico Doctor Alberto Marcelo Zorrilla se dictan cuatro carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología donde ya ingresaron 231 alumnos. Es lamentable la decisión nacional de paralizar la construcción del nuevo edificio para esta institución. Por su parte y en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional la UTN que funciona en el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social se dictan la licenciatura en producción de bioimágenes y la tecnicatura universitaria en programación contando ambas con 165 estudiantes. En Formosa se da un proceso inédito en la historia educativa argentina. Con planificación esfuerzo y perseverancia logramos construir 1.503 escuelas en todo el territorio provincial que dan testimonio de nuestro compromiso con la educación y las nuevas generaciones. Esta infraestructura permite que más de 196.000 estudiantes de toda la provincia se eduquen en ambientes apropiados con el equipamiento necesario y los útiles que entregamos gratuitamente al inicio de cada ciclo lectivo fomentando así la igualdad de oportunidades y la equidad. Esta palabra equidad es central para el desarrollo de una comunidad organizada. Hablamos de equidad territorial ya que garantizamos inclusión educativa con una escuela cerca de cada formoseño viva donde viva. Tal es así que más de la mitad de las escuelas que construimos se encuentran fuera de los ámbitos urbanos es decir donde antes no había ninguna o bien solo habían escuelas ranchos. Hablamos de equidad de género pues las estudiantes mujeres que antes tenían en el casas oportunidades de formación hoy son el 52% de la matrícula. Hablamos de equidad de ingreso porque somos la provincia con el menor con la menor diferencia en desempeños de estudiantes de nivel socioeconómico bajo y alto en toda la Argentina tal como lo indican las pruebas aprender. Quiero ser muy claro con este tema los logros que estamos mencionando han sido posibles solamente porque en Formosa la educación es una obligación indenegable del Estado. Esto significa tomar una posición muy firme en defensa de la educación pública y gratuita por la que consideramos un derecho fundamental y no un negocio como plantea el neoliberalismo. Siguiendo esa ideología el actual gobierno nacional tomó la decisión arbitraria de suspender las transferencias que correspondían a los rubros de incentivo docente conectividad mayor extensión horaria durante el año pasado esos fondos sumaron más de 6.013 millones de pesos que se incorporaron totalmente a los salarios de los docentes formoseños. Ante esta medida nacional injusta hemos anunciado la decisión de afrontar excepcionalmente el pago de estos rubros con recursos del Tesoro Provincial. La gestión nacional también suspendió el envío de fondos que cofinanciaban a los comedores escolares. Pocas acciones son más inmorales de quitarles alimentos a niños y niñas en edad de crecimiento. Para asegurar este servicio nutricional en el sistema educativo el gobierno provincial será cargo de financiarlo completamente con recursos propios con la inversión anualizada de 11.750 millones de pesos a valores de hoy. al mismo tiempo que recorta salarios y comedores escolares el presidente de la nación anuncia subsidiará la cuota a los colegios privados. Con esto dejan evidencia sumidad mercantilista y elitista de la educación donde la ayuda estatal va para el sector privilegiado y la motosierra va para los docentes y alumnos de la educación pública. Nosotros tenemos una mirada totalmente diferente. Por eso les ratifico que en Formosa no se aplicará ningún tipo de voucher ni mercantilización de la educación porque aquí para el modelo formoseño la educación es y seguirá siendo el nuevo rostro de la justicia social. El año pasado en este recinto anunciaba un hito de haber logrado el reconocimiento oficial de la Universidad Provincial de Laguna Blanca por el Poder Ejecutivo Nacional. Hoy podemos celebrar también el logro de la acreditación de las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería por parte de la CONEAU para la validez nacional de estos títulos de las Ciencias de la Salud. Nuestras inversiones en esta materia abarcan tanto el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y su equipamiento como también la incorporación y capacitación permanente de personal en el Sistema Provincial de Salud. En el último año finalizamos 16 obras de esta área que incluyen los centros de salud inaugurados en Pastoril, El Ceibal, en los barrios La Pilar, Villa de Recalme, San Agustín, Lonte 110 y 111 de la Ciudad Capital. También inauguramos el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica en el histórico edificio de la Gota de Leche y el Centro Provincial de Hemoterapia contando ambos con equipamientos tecnológicos de última generación. Concluimos la obra de refacción y ampliación de los hospitales de Pozo del Tigre y Barreta Pirané y 2 de Abril de Formosa así como los nuevos hospitales de Misión Tacaglé Los Chiriguanos y Laguna Blanca. Este último ya está preparado para constituirse en el hospital Escuela para las carreras de Ciencia de la Salud que se están dictando en la Universidad Provincial. Continuamos ejecutando las obras de los hospitales de Villa Escolar Fortín Lugones Riacho E. General Güemes General Belgrano Palosanto e Ibarreta. De igual manera estamos construyendo o refaccionando completamente 14 centros de salud en distintas localidades de la provincia. en el centro de medicina nuclear doctor Néstor Carlos Kirchner está próximo a finalizarse el sector de tomógrafo con omisión de positrones Esto los que pasaron por esa triste enfermedad lo llaman comúnmente el PET Así como las obras requeridas para la instalación y puesta en funcionamiento del ciclotron que tiene una base de 55% en este centro del más alto nivel médico y tecnológico ya fueron atendidos 566 pacientes que realizaron sus tratamientos sin que tuvieran que trasladarse a otra provincia Renovamos equipamiento médico en todos los efectores de la provincia con nuevos equipos para los quirófanos ecógrafos angiógrafos monitores multiparamétricos y para odontología El año pasado incorporamos 264 profesionales de la salud entre los que se destacan 153 médicos de diferentes especialidades así como administrativos auxiliares y agentes de salud necesarios para el eficiente funcionamiento del sistema Por su parte se han especializado 373 profesionales en el sistema provincial de residencia que cuentan con 32 especialidades médicas además de la residencia en odontología enfermería quinesiología y las interdisciplinarias en salud mental El hospital interdigital Evita se consolida como hospital polivalente de referencia con nuevos servicios médicos brindando durante el año pasado más de 120 mil prestaciones a la población Lograr una comunidad saludable es una responsabilidad compartida entre el Estado y la población tal como se evidencia en la lucha contra el dengue Las acciones de prevención vigilancia y control implica la realización de fumigaciones espaciales y focales así como tareas conjuntas de descachillerizado con los vecinos la mejor prevención es la higiene de los espacios de nuestros hogares donde no es que puede donde se producen los mosquitos transmisores de la enfermedad por eso pido a los ciudadanos formoseños que permitan a las brigadas ingresar en su domicilio para proceder a esta cuestión se incluye en esta lucha la producción y distribución de insumos fabricados por la empresa provincial la Formet como repelentes insecticidas ambientales larvicidas biológicos y alcohol en gel también se producen aquí insumos hospitalarios como los suplementos nutricionales parenterales para el servicio de neonatología en el último año invertimos 41 mil 168 millones de pesos para dotar al sistema público de salud y al IASED de medicamentos insumos médicos odontológicos optopedia y otras especialidades que han sido necesarios para atender a la población por otro lado en la lucha contra el COVID-19 contamos con una herramienta fundamental como es la vacuna todos debemos aplicarnos una doce anual de refuerzo y para las personas mayores de 50 años o con conmovilidades el refuerzo debe ser cada seis meses una vida saludable también incluye la práctica deportiva y por eso la formación tanto a nivel comunitario como federado el año pasado tanto a nivel comunitario el año pasado 87 mil formoseños y formoseñas participaron de nuestros programas deportivos el apoyo al deporte se consolida con la infraestructura que desarrollamos en todo el territorio con presupuesto provincial durante el 2023 inauguramos los polideportivos municipales de la Guranaynec San Martín 2 General Güemes así como el polideportivo policial de Villafañe y el campo provincial del Timbó en Herradura así mismo continuamos las obras de las piletas de municipales de Ingenieros Juárez y las Lomitas y los polideportivos municipales de Comandante Fontana y Barreta están próximo a inaugurarse el estadio de hockey sobre césped y el complejo de Padre en la ciudad deportiva de Formosa así como las piletas climatizadas y tribuna del Centro de Educación Física Número 1 a su vez continúan los trabajos de refacción en el Club Chacra 8 y en los estadios de Laguna Yema de los Chiriguanos y de los Clubes 8 de Diciembre y Atlético de Laguna Blanca así mismo avanzamos con las obras del Club Fátima de Formosa el Club Independiente del Colorado y el Polideportivo Ezequiel Palacio en San Martín 2 con relación a la infraestructura para el cuidado de la primera infancia el año pasado inauguramos seis centros de desarrollo infantil en Buenavista Pirané y Formosa totalizando 29 en toda la provincia en ellos reciben diariamente un cuidado integral más de dos mil niños y niñas entre 45 días y cuatro años también inauguramos 14 casas de solidaridad donde adultos mayores tienen su espacio de encuentro recreación y reciben servicio nutricional estas políticas sociales se fortalecen con el plan alimentario nutrir en el último año 18 mil familias recibieron quincenalmente más de 273 toneladas de alimentos frescos provisto por más de mil productores paiperos quienes además abastecen el programa soberanía alimentaria también son asistidas 26 mil familias aborígenes que recibieron periódicamente el módulo alimentario en el marco de un programa cofinanciado que el actual gobierno nacional decidió suspender ante esta grave situación resolvimos sostener esta política social exclusivamente con fondos provinciales con la inversión anualizada de 11 mil 500 millones de pesos a valores de hoy otra política social importante es la atención de las personas en situación de consumo problemático de sustancias quienes reciben asistencia gratuita desde el IAPA ampliamos esta red con la puesta en funcionamiento de la residencia terapéutica Evita ubicado en el barrio Villa del Carmen de Formosa en este centro de tercer nivel de atención reciben tratamiento las personas con cuadros graves que pueden significar un riesgo cierto para sí mismo y para tercero la seguridad pública no es un hecho exclusivamente policial sino la construcción política en la que convergen distintas acciones del Estado y la participación protagónica de la comunidad a la par de fortalecer los procesos de capacitación del personal y la inversión en equipamiento la policía de la provincia ha recibido la orden de profundizar la generación de espacios de participación activa de la comunidad formoseña para afianzar un vínculo permanente y fluido en Formosa la seguridad pública se construye colectivamente y con justicia social estas políticas encuentran su correlato también en el ámbito penitenciario donde seguimos avanzando hacia la constitución de un sistema penitenciario provincial fortalecemos la capacitación y profesionalización de personal encontrándose en actividad más de 80 oficiales y 350 agentes penitenciarios formados íntegramente en la provincia además mantenemos nuestra condición de acreedor frente al estado nacional por los costos generados por personas alojadas en dependencias provinciales bajo competencia de la justicia federal esta honorable legislatura hizo posible que seamos la primera provincia del país en adherirse a la ley de alcohol cero al volante lo que pone de manifiesto nuestro compromiso con el cuidado de la vida en esta área ampliamos la capacidad operativa con más personal y equipamiento específico lo que permitió duplicar los procedimientos preventivos logrando reducir un 30% los accidentes viales fatales respecto al año anterior señores ningún país puede desarrollarse verdaderamente si no tiene unidad nacional para lograrla es necesario que todas las provincias tengan igualdad de posibilidades de desarrollo eliminando la histórica asimetría que existen en nuestro país esto se evidencia muy claramente en materia de obras de infraestructura durante 200 años los gobiernos unitarios concentraron las inversiones nacionales en el centro del país provocando una gran desigualdad estructural a esta realidad se suma la insólita decisión del presidente de la nación de paralizar la obra pública en todas las provincias la cámara argentina de la construcción ha declarado formalmente el estado de emergencia ante esta medida que genera un enorme daño con miles de empresas en crisis y 500.000 puestos de trabajo en riesgo en Formosa paralizaron 56 obras cofinanciadas con diferentes organismos nacionales e internacionales tenemos que dimensionar el perjuicio que esto significa tanto para los trabajadores como para la actividad económica y la comunidad en general todos los formoseños y formoseñas nos perjudicamos por las obras eléctricas educativas de agua potable rutas vivienda que no se podrán terminar reitero por decisión de esta gestión nacional para ser más concretos podemos mencionar que han sido paralizados los distintos tramos de la autovía de la ruta nacional número 11 que esto incluye el tramo Mancilla Tatané que había alcanzado un 70% de ejecución como el tramo desde la rotonda del acceso norte de Formosa hasta la intersección de la raduta nacional 81 y el primer tramo Clorinda Formosa para el cual ya teníamos convenio firmado para su inicio también el gobierno nacional ha paralizado los fondos comprometidos para obras en rutas provinciales que iniciamos en el último año como ser la pavimentación de la ruta número 23 en el tramo Palosanto Belgrano ruta número 6 entre Riachos E y Tres Lagunas la lucha la ruta número 8 en el tramo Siete Palmas la Primavera la ruta 9 entre Bañaderos y su Teniente Perín y la Avenida Italia desde la diagonal Avenida Padre Raúl Méndez del barrio Divino Niño hasta la Avenida Circunvalación en Formosa en materia energética el gobierno nacional ha paralizado dos obras importantes para el fortalecimiento de nuestro sistema me refiero a la reconstrucción del vínculo eléctrico internacional en 200 kilovoltios entre Clorinda y Guarambaré así como las nuevas líneas de alta tensión de la estación Gran Formosa hasta Pirané y Barreta en 132 kilovoltios que contaba con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo también paralizaron los proyectos de centrales térmicas de gas a gas natural que mencionamos el año pasado en este recinto en materia de agua potable y saneamiento la gestión nacional paralizó las siguientes obras el acueducto de 95 kilómetros desde el río Paraguay hasta Villa Faña pasando por Tatané y Misión Laicí que se encontraba en un 71% de avance la repotenciación de la planta de agua potable de Formosa la toma de agua en la valle el acueducto y las plantas potabilizadoras de esta comunidad de Riacho de Oro y su teniente Perín la planta de agua potable para Laguna Blanca y la Primavera la ampliación del transporte de agua hasta el centro de distribución lote 110 en Formosa y la optimización del transporte hasta Villa del Carmen los conductos viales pluviales de la avenida Los Pioneros y de la cuenca cincuentenario por la avenida 28 de Junio en Formosa y los desagres cuacales de Riacho y Pirané también se encuentran paralizadas las intervenciones integrales de los barrios de los barrios Eva Perón y Simón Bolívar en Formosa 14 escuelas estaban construyendo quedan paralizadas en Clorinda Formosa el Colorado Estanilado Estanilado del Campo Ingeniero Juárez Riacho Las Lomitas Loma Hermosa y El Quebracho Por así tanta injusticia no fuera poco las paralizaciones decididas por este gobierno nacional afectan 4.405 viviendas que se encontraban con distintos grados de avance así como otras 1.941 que estaban próximos a iniciarse Estamos hablando de más de 6.000 familias formoseñas de 32 localidades que no podrán cumplir su sueño de la casa propia hasta que volvamos a tener políticas federales en la Argentina No es la primera vez que ocurre esta injusticia Ya vivimos durante la gestión nacional de Cambiemos Al igual que aquella Eves les digo que podrán paralizarnos obras pero no podrán frenar el avance del modelo formoseño Iremos a menor velocidad pero les aseguro que no detendremos la marcha Ejemplo de ello son las múltiples obras finalizadas en el último año y las que continuaremos realizando a pesar de las adversidades en materia vial logramos concretar con la gestión nacional anterior la emblemática obra del puente sobre elevado de la avenida Circunvalación sobre la avenida Néstor Kirchner con fondos provinciales estamos realizando el bacheo y reparación de la ruta número 1 desde Misión Laicía El Colorado la ruta número 9 de Colonia Cano a Mancilla y las rutas 23 Sur y 3 desde Pirané al Espinillo Asimismo concluimos el estabilizado granular del camino de Pozo del Tigre a Laca Huichí y el acceso al lote 21 así como el acceso a Banco Payaguá y el camino desde ruta número 86 hasta Pallerei También con recursos provinciales continuamos el estabilizado granular en el primer tramo de la ruta provincial 32 en las Lomitas y Fortín Soledad el camino de deteniente Fraga al Chorro con 90% de avances y los accesos a Potrero de los Caballos y a Colonia Ayatay recientemente iniciada están avanzadas las obras similares en el acceso a la comunidad Tizá en Pozo de Mortero y el acceso a Laguna Gobernador en el marco de la intervención urbana finalizamos más de 110 cuadras de pavimientos rígidos desagües e iluminación en las localidades de Formosa Clorinda Estanilado del Campo Fortín Lugones Comandante Fontana El Espinillo Herradura y Barreta El Colorado y continuamos obras similares en Clorinda Formosa General Mancilla Laguna Blanca y Barreta Misión Laicí Pirané Villa 213 Ingeniero Ingeniero Juárez y Pozo del Tigre Asimismo iniciamos las obras de pavimento desagües e iluminación de la traza urbana de doble mano de la ruta número 1 en Villa Faña En materia de diversificación de la matriz energética son muy importantes los proyectos de cuatro parques solares a instalarse en Ingeniero Juárez y Las Lomitas por un total de 44 megawatt Camesa ya firmó contrato con importantes empresas nacionales del sector para la instalación y puesta en funcionamiento de los primeros dos parques el año pasado concluimos más de 160 kilómetros de línea de media tensión así como 187 líneas de baja tensión y alumbrado público en toda la provincia además finalizamos la segunda etapa de la obra de electrificación rural en áreas productivas que incluye más de 90 kilómetros de repotenciación y más de 25 kilómetros de nuevas líneas de media tensión en la zona rural de Pirané esto beneficia a Potrero Norte Lomas Enés Colonia La Disciplina El Palmar El Salado Monte Quemado Rigonato Sapla Corralito así mismo ampliamos la cobertura del servicio a habitantes de zonas rurales en las comunidades Lavanderita La Sanja San Cayetano Pozo Hondo Quemado Nuevo y El Cañón extendiendo redes de media y baja tensión Para ampliar y mejorar el servicio de distribución eléctrico en el último año incorporamos a la red más de 550 transformadores de distribución de baja tensión así como cuatro de media tensión También finlanizamos el centro de distribución en el barrio Primero de Mayo de Clorinda y otro en el barrio Samuel Baix de Villa 213 con líneas de media y baja tensión El año pasado subsidiamos por parte de la factura eléctrica a más de 66 mil familias invirtiendo 752 millones de pesos en el programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño También asistimos a más de 11 mil pequeños y medianos comerciantes de toda la provincia subsidiando hasta el 50% del costo de la energía con una inversión de 223 millones de pesos A su vez para garantizar un precio uniforme en toda la provincia de la garrafa de gas de 10 kilogramos de Repsa invertimos más de 105 millones de pesos actualmente nos encontramos en un contexto delicado el gobierno nacional decidió por un lado avanzar en un brutal tarifazo del 300% en la generación y transporte de la energía eléctrica que afecta a todas las provincias y por el otro lado dispuso la quita de subsidios para las familias de medios y bajos ingresos así como para escuelas hospitales industrias comercios universidades clubes deportivos y servicios de alumbrado público esto repercutirá inevitablemente en el valor de las facturas de todos estos sectores reitero por decisión del gobierno nacional para mitigar estos impactos resolvimos dar continuidad al programa subsidio provincial esfuerzo formoseño incrementando las partidas de fondos destinados a este fin haremos lo mismo con el subsidio a la logística de transporte y distribución de las tarrafas de gas de 10 kilos también decidimos continuar con el subsidio al transporte interurbano de pasajeros que el año pasado significó una inversión de 330 millones de pesos para sostener este servicio que interconecta a distintas localidades formoseñas entendemos que estas son medidas de mitigación frente a las consecuencias del plan de ajuste que rige en la Argentina pero debemos comprender que la solución de fondo no es más paliativos sino que requiere cambiar el sentido de esta política de estas políticas nacionales tan perjudiciales en materia de agua potable el año pasado pusimos en funcionamiento la nueva planta de clorinda con una capacidad de producción de 1500 metros cúbico hora la planta de las lomitas 400 metros cúbico hora la planta de laguna yema 150 metros cúbico hora que está en etapa de prueba la planta de pozo del mortero de 20 metros cúbico hora la planta de sumallén de 100 metros cúbico hora allí también finalizamos más de 6 kilómetros de acueductos y redes para fibrindar conexiones domiciliarias a 77 familias seguimos ejecutando las obras de las nuevas plantas de agua potable para Tres Lagunas Fortín Lugones Posta Cambio Salazar Riachos E la planta que abastecerá a las comunidades de Campo del Cielo kilómetros 30 y Lote 19 en el Chorro y en la Brea continuamos construyendo los nuevos centros de distribución teníamos planificados iniciar la planta de agua para Tatané y la ampliación de la planta de emisión Laicí hora que fueron desfinanciadas por el gobierno nacional sin embargo decidimos avanzar igualmente con ella realizando un esfuerzo con fondos provinciales A su vez anunciamos las nuevas plantas de agua potable de Paragüena Vista para Misión Tacahelé con extensión de la red domiciliaria en la colonia aborigen aledaña para incrementar la posibilidad de agua cruda realizamos nuevos reservorios en Bajo Hondo Alto Alegre Juan Gregorio Bazán Campo del Cielo Misión Tacahelé El Espinillo y Palo Santo así mismo concluimos las estaciones de bombeo de Laguna Blanca y Pirané fortalecimos el sistema de distribución de agua potable en la extensión de redes en las colonias La Primavera General Güemes El Potello Clorinda María Cristina y María Cristina con más de 145 kilómetros de cañerías instalada en el último año conectamos 1.801 a familia que se suman al servicio por red en Ibarreta estamos por finalizar el acueducto de 5 kilómetros para abastecer a la planta de agua potable y en Villa 213 continuamos la ampliación de la red domiciliaria el nuevo sistema de producción de agua potable de la comunidad aborigen de Bartolomé de las Casas ya tiene 84% de avance en Misión Laicí está pronto a terminarse el nuevo acueducto y las redes de distribución de más de 18 kilómetros para conectar 110 familias de las comunidades de Naranjito Laguna Gobernador y San Antonio en Pozo de Masa estamos construyendo un acueducto de 17 kilómetros y redes conectarán a 112 viviendas en las comunidades de Pozo Sargento 26 de noviembre 27 de julio encontrándose la obra en un 87% de avance quiero remarcar un punto importante este tipo de obras en zonas rurales y en comunidades originarias demuestra la importancia de la obra pública planificada del Estado ¿acaso alguna empresa privada o el mercado haría inversiones en esta zona con tan poca y tan dispersa población? La respuesta es clara no jamás harían inversiones ahí el sector privado para hacer este tipo de obra porque no es rentable y es obligación del Estado que esté presente para que existan igualdad de posibilidad por eso la lógica del mercado genera tanta exclusión pero nosotros tenemos una ideología nacional popular humanista y cristiana es decir somos peronistas por eso no vamos a dejar a formoseños y formoseñas sin agua estas obras las vamos a hacer como sea la planificación del modelo formoseño en el área de manejo de recursos hídricos nos permitió abastecer de agua a todas las comunidades aún en el peor momento de la sequía en el sistema del río Pilcomayo realizamos como todos los años el mantenimiento de los terraplenes de mitigación en los departamentos Ramón Lista y Bermejo y trabajamos en las correderas de la zona norte del bañado La Estrella desde allí realizamos las obras de mantenimiento en el río del norte para llevar agua a posta Cambios Alastar Fortín Lugones y San Martín Dos esta misma tarea ejecutamos en el canal Rivira y sus derivaciones para abastecer a las Lomitas Pozo del Tigre y zona de influencia así como a las localidades sobre la ruta número 81 hasta Pirané En el sistema del río Bermejo continuamos con las obras de mantenimiento de las estaciones de bombeo en Santa Rita que abastece a Ingeniero Juárez tramo en el que también iniciamos la red eléctrica de 33 kilovoltios En el Aibal incorporamos nuevas bombas que permitan ampliar la capacidad de trabajo de esta estación para abastecer la Laguna Yema a la vez que realizamos el mantenimiento del canal que lleva agua hasta esta localidad y el canal revestido que lleva agua hasta las Lomitas En cuanto al sistema del río Paraguay avanzamos con las obras de mantenimiento del sistema de defensa de Formosa Herradura Clorinda y así como sus estaciones de bombeo en pastoril iniciamos la ejecución de defensa con un sistema de bombeo a los fines de resolver el problema de las crecidas del Riacho Montelindo existen obras que deben ser consideradas causas provinciales por su impacto y magnitud ya que el bienestar y futuro de toda la comunidad están por encima de cualquier interés político sectorial o particular en esta categoría se encuentran los dos grandes acueductos que tenemos proyectados con gestiones incensantes el año pasado logramos que la CAF aprobara el financiamiento de 200 millones de dólares para el acueducto del norte desde el río Paraguay hasta General Güemes beneficiando a todas las localidades sobre la ruta 86 la concreción de esta obra queda en suspenso a partir de las decisiones tomadas reitero por la actual gestión nacional lo mismo ocurre con el acueducto para el desarrollo formoseño desde el Paraguay hasta Ingeniero Juárez que estamos en tratativa de financiamiento que estábamos en tratativas de financiamiento con la República Popular China hasta que el Gobierno Nacional decidió progresar sus caprichos ideológicos por sobre las relaciones diplomáticas con socios estratégicos para el país pero nosotros no sabemos lo que significa rendirse por eso continuaremos nuestra lucha para hacer realidad estas obras y todas las planificadas ya que tenemos el mismo derecho al progreso de cualquier otro argentino pueblo de Formosa hablar de frente y con sinceridad es parte esencial de la confianza que hemos construido a lo largo del tiempo en mi compromiso como persona militante y gobernador de la provincia por eso debo decirle con total claridad que estamos atravesando un momento delicado y que se avecinan tiempos aún más difíciles las políticas del Gobierno Nacional están teniendo consecuencias sociales económicas muy severas esto lo viven diariamente las familias que sufren un duro golpe en su economía privándose de bienes y servicios que hasta hace poco tiempo podían acceder lo viven los jubilados que sufren el ajuste a la hora de comprar alimentos y medicamentos con subas desproporcionadas los sufren todos los trabajadores con la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios también los empresarios cuya venta caen al mismo tiempo que suben sus costos y la incertidumbre quiero expresarle al pueblo formoseño que no está solo tiene un gobierno que lo va a estar acompañando y lo haremos a pesar de los ataques que recibimos de las provincias por medidas nacionales que atrasan 200 años rededitando la lucha entre unitarios y federales para avanzar con su plan amenazan públicamente a los gobernadores buscando disciplinamiento y sumisión quédese tranquilo con provincianos que a este gobernador no lo disciplina nadie tengo 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 un solo mandante el pueblo formoseño sé lo que tengo que hacer como argentino defender la patria y como gobernador defender los intereses de Formosa vamos vamos a sostener la educación pública la salud pública el fomento a la actividad privada y las obras que podamos financiar con recursos provinciales pero nadie se realiza en una comunidad que no se realiza y ninguna provincia se realiza en una nación que deja de ser patria para convertirse en colonia por esta razón convoco a todos los sectores políticos sociales económicos sindicales a defender la soberanía nacional a defender el empleo la producción los derechos sociales y laborales para avanzar hacia el futuro mejor que nos merecemos como pueblos tengamos fe y esperanza sé que lo vamos a lograr con unidad organización solidaridad y un profundo amor por Formosa y por la patria que Dios Padre y la Virgen del Carmen nos sigan guiando en este camino muchas gracias aplausos 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 aplausos